Muy buenas a todos, estamos una vez más en Daules, pero esta vez estamos en Daules Experimental Eh, sí, sí, por fin me han dejado entrar en Daules Experimental Así que vamos a poder tener la suerte de probar in situ nuestro idioma, bueno, nuestro idioma, o sea, yo lo digo nuestro idioma Porque el idioma es inglés Así que explicando un poco todo, igual que hacen los ingleses, los rusos, los brasileños, todos Y poder ir viendo y trasteando un poquito por fin, ¿vale? Así que bien, ¿qué es lo que nos presentan en esta nueva actualización? No, no, esta actualización experimental que tenemos aquí, ya sabéis que esto es un servidor aparte En el cual no tenemos las cosas que tenemos, simplemente nos ponen todas las armaduras, nos ponen todas las armas Y bueno, pues todo lo nuevo para probarlo En esta ocasión nos dejan a probar varias cosas Una de ellas son las escaladas heroicas Estas escaladas heroicas van a ser desde el nivel 41 al nivel 80 Haceros la idea que una escalada normal es desde el nivel 40 a 50 como máximo Cuando llegas al último boss final Y esto es a partir de ese nivel O sea, si tú estás haciendo escaladas normales y veis que el último boss te cruje Estas están todavía lejos, ¿vale? Cuando llegues al último boss y te lo hagas así con la gorra, medio joven dado Y mirando hacia la luz Pues entonces ya a partir de ahí puedes enchufarle a esto porque te será mucho más fácil Dicho esto, que por cierto la probaremos, ¿vale? Luego por aquí, ¿qué nos dejan? Nos dejan, pues bueno, ver un vistacillo a las islas Las misiones, olvidarlas, son random, cosas antiguas y demás Y bueno, básicamente te dejan mirar un poquito Dijeron que la 16-19 Esta le iban a dejar solo para tenerlo Recordar los Vegemood, tanto los Primals como los del futuro Y luego a su vez, pues seguiremos con todas nuestras islas normales No sé exactamente si habrán cambiado algún Vegemood o no Sinceramente, no lo sé, ¿vale? Yo os lo voy poniendo por aquí Por si alguno quiere en este momento tener una pantalla al lado O lo estáis mirando en el móvil Y tenéis el juego abierto y queréis comprobarlo, ¿vale? Pero en realidad, yo creo que hasta aquí Más arriba ya tampoco merece mucho más la pena, ¿no? Así que, bueno, había en uno que me fijé Que había como un Vegemood de más, yo creo A ver, porque ponía aquí abajo, ¿sabes? Dame un segundito Aquí, mirad En el nivel 12-15 Ahí sale uno abajo No recuerdo que esto sea así actualmente Puede ser que nos hayan metido alguno más Pero no lo sé, ¿vale? Este, a ver Espera, un momento No creo que este sea el nuevo Vegemood, ¿no? No, porque este es en Neizaga, en Omdrax Nada, 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 ya está, ya está Tiene un flu 6 raro Se me han cruzado dos cables, han hecho chispas Pero ya está, ya está apagado el incendio Bueno, a ver, entonces Bueno, veis que tengo las armas del Cronoboro Que ya están aquí En la cuenta mía ya las tengo Así que a ver si me lo curro Y os saco viendo la habilidad de las armas Aunque muchos me imagino que ya la habréis visto Pero bueno, echamos un vistacillo Y os doy mi opinión No lo voy a hacer aquí porque ya que la tengo en la cuenta main Pues lo haremos ahí Cuestión Vamos un poquito a la chicha Las Omnicels ¿Puedo quitarla? No puedo quitarla, ¿no? Ya he puesto una y no puedo quitarla Bueno, da igual Este es el nuevo formato en el cual vamos a poder construir nuestra build Cuando le deis equipamiento saldrá exactamente esto Pequeñas variaciones Las Omnicels Vale ¿Qué es lo que han hecho? ¿Vale? Ahora que he estado probando y testeando un poquito Echando un vistazo Básicamente han cogido 4 o 5 células Y las han transformado en 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 las subclases, ¿no? Que nos llaman para nosotros Las subclases, ¿no? Las Omnicels Estas Subclases Es decir Vamos a coger Las células que están más fuertes Y las vamos a transformar Tocándolas un poquito Y se las vamos a dejar poner aquí ¿Vale? Cosas buenas y cosas malas Que estoy viendo ¡Pum! Así nomás entrar abriendo esto Cosas buenas Que te permiten poner más células Porque claro Dices Si yo tengo que ponerme Iceborne ¿No? Glacial Me dejas ponerlo aquí Pero todo el resto de armadura Me dejas combinarla como yo quiera Me estás dando como un hueco más de célula Es decir Yo ya puedo llevar Glacial Más toda una equipación entera Cuestión Parte mala Que Glacial ya no es Ya no se ejecuta constantemente Sino que ahora tiene un pequeño cooldown Funciona cada X tiempo Cosa buena Que tiene dos ventajas Por ejemplo En este caso Como ya vimos en el vídeo anterior Tienes para lanzar la lanza Y luego pues la recuperación de vida Y la reducción de daño parcial Que va aumentando Bla 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 ¿Vale? Entonces Con cada una de las Omnicel ¿No? De las subclases Que tenemos aquí Pues nos va ocurriendo esto mismo ¿No? Vamos a dejar esta puesta ¿Vale? Recordamos que Estas tres Tanto Bastión Disciplina Como Iceborne Son las que van a venir directamente ¿Vale? El parche en que lo pongan Pum Ahí las tendremos Y luego dijeron que un poquito más adelante El One Fire Pues aquí lo tendremos ¿Vale? Los vientos estos de furia Pues irán un poquito más adelante Lo dejarán un pelín más Yo creo que testeando estas tres Y luego ya meterán esta Dicho esto No nos queda otra cosa más Que Hacernos una Buil Y probar las escaladas heroicas Así que Creo que la escalada heroica Y la Buil La voy a dejar para otro momento Y hablaremos un poco Después de haber testeado Cómo funcionan las células Poco a poco los iremos viendo ¿Vale? Pero dijéramos que la base principal Voy a intentar hacer tres vídeos Uno Enseñando esto Dos Enseñando la escalada heroica Y tres Enseñando cómo funciona Cada Cada Omnicel de estas ¿No? Qué propiedad nos da Cómo se utilizan Y qué es lo que hacen Y luego pues bueno Usaremos un pequeño resumen De lo que Eso estoy diciendo Porque hay mucha gente que Se queja Se queja De que No No les gusta el cambio Pero luego De repente ha venido Gente como diciendo Oye no es tan malo No es tan ¿Sabes? Hay un poco controversia Ha habido como un Este muy fuerte de No me gusta Delimita mucho Es todo como muy encasillado Y luego Porque Daul es lo que pretende Es todo lo contrario Que no sea encasillado Y que haya muchas formas De hacer las cosas Y luego de repente Empezó a salir gente Diciendo Oye pues no es tan malo No parece tan malo Más o menos sigue la cosa igual Así que bueno Voy a ir probando Voy a ir haciendo cosillas Luego el rasgue No ha cambiado mucha cosa He estado aquí trasteando Porque ya te digo Que se me Estoy teniendo suerte Porque todavía no se me ha craseado Cosa que está bastante bien Y luego pues he intentado Trastear un poquito En las demás cosas De hecho por ejemplo Teníamos el menú radial ¿Vale? El menú radial ha cambiado Esto también os lo puedo enseñar aquí Ha cambiado ¿Veis? Como es la nueva rueda Y demás Tenemos para elegir los emotes Tenemos los emojis El chat rápido Y las curiosidades ¿Vale? Cuando nos den cosas de eventos Y demás Así que está bastante bien Porque tú activas la rueda Se queda mantenida ¿Vale? No tienes que estar dejando el botón apretado Y a partir de ahí Pues es un poquito Pues bueno Más accesible que el otro Que era Lo dejo aquí Para que me cambie a la otra pantalla Para que no sé qué ¿No? Esto es como un poquito más Es como Activo Activo emoji Pum Activo emote Pum ¿No? Yo lo vi un poco más rápido No sé Me gusta el pequeño cambio que hay Lo otro era como mucho más La rueda más amplia Elige esto primero Luego vete al otro No sé En este caso Pues me gusta mi cambio No sé Vosotros ya me diréis En los comentarios ¿No? Está dividido por cosillas Cosa que yo creo que Bastante bien Nos rendimos Flare Flare No te pone Ahí Bandera Vea Me acaba de arropar la bandera Por un momento Y se iba a plantar para otro lado Pero ha cambiado Tengo curiosidad ¿Ve? Por favor Ponme otra banderita Vale Esta se queda aquí Bien 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 Pues ya está Un poquito De double Y esas cosas Vale a ver Vídeo cortito ¿Vale? Enseñando un poco Los inicios Ya sabéis Tenemos cuatro Cuatro Omnicels De las tres Nos los van a poner al principio Y luego la última La que sería Como furia Ah que bueno Por cierto Os puedo enseñar eso Claro Que de hecho Me había puesto esto aquí Para enseñaroslo Si tú buscas ahora Glacial No Está en inglés ¿Vale? Sería Icebone Tú buscas aquí ahora Icebone Y vamos a ver Que no está ¿Vale? Tú podemos buscar Sí que sigue Parasitaria Que sería La marca blanca Del Icebone Y a partir de ahí Nada más ¿Vale? O sea Icebone no lo tienes Igual que si nos venimos aquí Y buscamos disciplina Entiendo que tampoco Tenemos que encontrarla Efectivamente No encontraríamos disciplina Y así sucesivamente Incluso furia Creo que furia tampoco ¿No? Furia 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 Bueno está Rajecel Pero furia Ira del cazador A ver Esto ha cambiado Un momentito Dice 15 segundos Sí Ha cambiado La han cambiado Esta sí que está Pero la han cambiado Claro Ahora furia Básicamente es Que dice Después de 15 segundos Cuando ha recibido Daño Te sube un 20% De damage Durante 15 segundos ¿Vale? O sea Furia sí que sigue estando Pero Icebone Hemos visto que no O sea Icebone Voy a volver a mirarlo Por si acaso Pero hemos visto que no ¿No? Fire pull c Protect Forte cell Guardian Insule Bebidas Parasitaria No Yo diría que no está Aturdimiento Touch Vale Ok No está 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 Así que Y aquí Pero furia Sí que sigue estando No sé si la llegarán a quitar Porque ya dijeron Que le iban a meter Más adelante A lo mejor por eso Aquí sigue estando Furia Pero bueno Vale Bien No hay problema No hay problema Por eso Y el resto Más o menos Me imagino que estará Y demás Y luego Frenética Que sería Wingfire A ver Frenética Mira Frenética Tampoco está Frenética Tampoco está Es decir Han hecho eso ¿Vale? Básicamente No sé si por la traducción Con furia Me he equivocado Pero no Yo diría que es así En inglés no es que sea muy bueno Pero yo diría que es así ¿Vale? Esta sería furia Pero lo han cambiado ¿Vale? Vale No hay problema Bueno El caso es el siguiente Y bueno Y había partes de Por ejemplo A ver Creo que eran Del torgadoro Creo que eran los pies del torgadoro Que ahora venía la célula tenaz Con of kick No No me acuerdo No me acuerdo Lo vimos en el vídeo anterior Que habían cambiado cuatro armaduras Bueno No me acuerdo No me asuscuendo No me asuscuendo ahora Bueno El caso es que habían cambiado cuatro células ¿Vale? Y ya está No había mucho más historia Habían cambiado cuatro células Y ya está Vale Pues yo creo que en el vídeo Lo voy a enseñar por aquí Básicamente resumiendo Hemos visto Las omnicels Que ya hemos tratado Que hace cada una En el vídeo anterior Pero igualmente Ya os digo Haré vídeos de eso Luego tenemos Cómo va a ser la nueva estructura Las nuevas equipaciones Que ahora me haré una Para hacer una escalada Y luego a su vez Pues bueno Tenemos que meter al nuevo lore Y demás Pero eso ya lo iremos viendo Y bueno Las nuevas linternitas O cosas de Para coger Los diez puntos Que tenemos nuevamente En el rushgate Para que nos suban Y nos ayuden a coger Un poquito más De nivel de experiencia De base que hacería He estado indagando Un poquillo más No he encontrado Nada más así Aparente Así que ahora yo Me voy a dedicar A probar las omnicels Y os iré subiendo vídeos Y iremos viendo cosillas ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Si es así Dale un buen like Y dale a la campanita Si no quieres perderte Ninguno de los vídeos Que se van a venir ahora Así que Chao chao Adiós Nos vemos